Primero tropecé con un congelador. Me asusté un poco y me puse a llorar. Alguien más cuyo que yo rompía el clima, para parecer uno más, seguía adelante. Barriobajeros embrutecidos de mirada animal se cruzaban sin prisa junto al agua mineral. De entre los anaqueles llegaba un rumor como de circo y desmadre. Se me torcieron los pasos. Me empotré en el mostrador de los quesos. Había dos viejas comprando sardinas. Una se volvió y le dijo a la otra, hay que ver qué pena un chico de su edad. Y luego vi unos pies circunspectos y anchos. Era un vendedor que tomaba medidas. Muchos se sorprendieron con mis nuevos zapatos. Una última vez me quedé un poco al margen. Había dos viejas comprando sardinas. Había dos viejas comprando sardinas.